¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Zaja Casis y como si el tema no me ha dado cuenta, tenemos nueva imagen aquí en el canal, en el canal de inglés, en mi blog, en todas las redes sociales. Y quería comentarles de algunas cositas, algunos cambios que vamos a hacer y de, bueno, de cositas que voy a estar haciendo y que quiero que ustedes estén pendiente y como siempre me siguen apoyando. Lo primero es que vamos a tener un nuevo horario de subida de videos aquí en el canal. Nos vamos a ver todos los martes, todos los jueves y todos los sábados. En el canal en inglés, que les estoy retomando, y si quieren ver mi colección de maquillaje, vayan al canal en inglés porque nos vamos a ver todos los miércoles por allí. Se está terminando noviembre, así que va a llegar diciembre y eso significa que viene el Vlogmas. Eso quiere decir que nos vamos a ver a diario por mi blog personal. Así que se los dejo en la cajita de información, en el mundo de Rosasam. Y también les voy a dejar una lista de reproducción de los Vlogmas anteriores. Para aquellas que no sepan qué significa Vlogmas, es bloguear por todos los días de Navidad, solo que yo siempre lo hago por todo el mes de Diciembre. Así que pasen por allá porque nos vamos a ver todos los días. Otra cosa que quería comentarles es que siempre se me olvida decirlo aquí en el canal, en Facebook. Síganme por allá porque cada vez que puedo intento hacer videos en vivo para contestar sus dudas, mientras me estoy maquillando para hacer algún video. Siempre estoy más en contacto con ustedes. Y todas las tomas falsas, toda la cantidad de veces que yo me equivoco, ustedes lo saben cariña, lo que yo me equivoco, cada vez que estoy haciendo videos, siempre las estoy subiendo por allá. Eso quiere decir que no a diario, pero sí seguido subo los videos Bloopers. Así que pasen por allá para que nos ríamos juntas en mis payasadas. De ahora en adelante quiero hacer más seguido streaming en vivo aquí en YouTube. Y se me ocurrió que para que no fueran tan largos, porque estuve haciendo una organización de mis videos aquí en el canal, les voy a dejar en la cajita de información, uno de hablemos si les gustan los videos de la chachara, y otra lista de reproducción de mis videos en vivo. Y siempre son muy largos, son de una hora, dos horas, entonces me parece que es un video demasiado largo a veces para aquellos que no llegan a tiempo al streaming y lo quieren ver luego. Me parece que lo podemos reducir siempre y cuando tengamos un tema en específico que hablar. Y como yo sé que ustedes están siempre pendientes de Instagram, de mis stories, por allí les voy a estar preguntando qué temas quieren que hablemos. Y quiero que ustedes participen, porque dependiendo del tema les voy a preguntar cuál es su opinión y luego voy a decir la mía. Y quisiera que ustedes participaran, bien sea porque me quieran dar su nombre y poder postear sus mensajes, o simplemente de manera anónima. Y creo que Instagram es mucho más fácil porque me pueden enviar mensajes directos y así, como sé que están más pendientes de Instagram, por allí escogemos el tema de los domingos. Y bueno, esto es todo, cariñas. También les voy a dejar un videito mientras llené todo esto de luces. Quiero que me cuenten en los comentarios si quieren ver videos de Do It Yourself para decorar oficinas, su habitación, etc. en Navidad, porque tengo varias videitas en mente. Entonces sí, estoy así como, uh, súper emocionada, que no sea emocionada porque viene Navidad. Espero que les haya gustado mucho este video. Cuéntenme en los comentarios qué videos quisieran ver, especialmente temas para los videos en vivo. Recuerden seguirme en todas las redes sociales como ZajaCasiz, pasar por el blog ZajaCasiz.com y seguirme en todos lados. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!